Hola que tal amigos, nosotros somos los pilotos de Chihuahua Para enviarles esta canción que da por nombre Chaporrita compara el suelto y la bonita Dice Saludos para toda la raza de ejidos Esperanza Chihuahua Compadécete mujer De este joven que te ama y que te ha venido a ver Que te ha venido a ver Desde lejanas tierras Esta pasión En mi preciosa encierra Ha sido de llorar Ha sido de llorar Llorar y suspirar Que bonita chaparrita Vale amar si se muriera Vale amar si se muriera Y no dejar este amor pendiente Esta pasión Que en mi corazón reciente Ha sido de llorar Así ha sido de llorar Llorar y suspirar Y una masa porrita Que bonita chaparrita Vale amar si se muriera Y no dejar este amor pendiente Y no dejar este amor pendiente Esta pasión Que en mi corazón reciente Ha sido de llorar Ha sido de llorar Llorar y suspirar Llorar y suspirar Y no dejar este amor pendiente Y no dejar este amor pendiente Y no dejar este amor pendiente